Fue uno de los delincuentes que con arma en mano desataron el terror dentro del Banco de la Nación el pasado 12 de mayo. Se trata de José Antonio Pacara Ulloa, conocido en el mundo del AMPA como Cojo Mata. Verifiquen la cámara, verifiquen todo, no le participo de nada, me meto, me meto a todo, no tengo miedo de nada, yo le participo de nada. Para asaltar el Banco de la Nación cubrió su rostro con un pasamontañas, pero la policía ya sospechaba que él había participado del robo y gracias a un sistema de superposición de imágenes bastó una toma de la cámara de seguridad para corroborar su culpabilidad. Hemos encontrado algunas cámaras, unos videos que nos han permitido durante un proceso hacer unos acercamientos para someterlo a esta pericia de antropología forense. ¿No fue más gracia de quien entró con el arma y la voltancia del banco? Sí, sí, entró con una de las armas. Soy señor, no he participado en nada. ¿El Banco de la Nación, el de la bolichera tampoco? Tampoco señor, yo no he participado en nada. ¿A qué se dedica usted? Yo soy conversante, soy chatarrero señor. ¿Hace cuánto tiempo usted es chatarrero? Yo desde que he salido, he salido el 5 de noviembre señor, desde el año pasado. ¿Usted? Soy chatarrero. Alias Cojo Mata, fue ubicado a través de su teléfono celular con el sistema de geolocalización. Lo capturaron cuando se movilizaba a bordo de este automóvil en la intersección de las avenidas Bertello y Cantacallao en San Martín de Porres. Pacara Ulloa estuvo 23 años en la cárcel. Se trata de un integrante de los destructores, banda criminal que sembró el terror en los años 90. Bueno, esa banda fue desarticulada exitosamente por la policía, ¿no? Pero algunos de sus integrantes, cuando obtienen su libertad, están formando otras organizaciones. Este es un prontuariado delincuente, ha purgado condena por delitos y robos agravados. Nosotros hemos recabado todos los indicios, evidencias y una serie de diligencias que nos ha permitido solicitar por intermedio del fiscal correspondiente una detención preliminar. Al salir libre, este es destructor. Se habría unido a las filas de la banda Los Malditos de Santa Luz Mila. Con él ya son dos los delincuentes capturados por la policía por el caso del robo al banco de la Nación.